Paz, estamos en una época de regresos, de series, de películas, de remakes, de secuelas, y parece ser que podríamos tener secuela de Lucía y el sexo. Sí, sí, hubo... ha habido un comienzo de algo, lo que no sé en qué punto está en este momento, la verdad. A mí me encantaría, ya lo he comentado antes en otra entrevista por ahí, el ver qué ha pasado con Lucía 15 años después. Pero no sé en qué punto... ¿Habría más Lucía y menos sexo? No, yo creo que el espíritu de Lucía es el espíritu de Lucía y eso se mantendría, obviamente. Pero no sé en qué punto está él. Como actriz ha cambiado tu situación, ¿ahora estarías dispuesta a hacer este tipo de secuencias tan sexuales, tan de desnudos? Sí, todo es mentira, todo es mentira, es que os lo creéis, porque... Y utilizar dobles. No, no es por eso, no, 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 es que todo es mentira, es una coreografía y todo... No hay nada, de verdad, con lo cual no habría ningún problema por hacer... Yo no tengo ningún problema por hacer escenas de sexo, ni... La verdad es que nunca he tenido ese problema, no he tenido ningún tipo de... La tiene la gente, que me pregunta mucho por estas cosas, yo. ¿Por qué una de nuestras actrices más internacionales no trabaja casi en España? Pues ahora mismo voy a acabar con esto que estás diciendo, porque empiezo a trabajar ahora en marzo una serie para Telecinco, una miniserie... ¿Cómo se llama? Perdóname, junto con Leonardo Sbaraglia. ¿Volvéis a reuniros después de Carmen? Después de tantos años, sí, muy bien, encantada, feliz. Bueno, hablando de reuniones, también te lo han preguntado, en nada vamos a ver la reunión de Friends, ha vuelto Expediente X, estamos en una época que nos encanta la nostalgia... ¿Podríamos vivir en una reunión fuera de las cámaras o en la ficción con un capítulo especial de Siete Vidas? ¿Dónde hay que firmar? Yo ahora mismo, vamos, ahora como vea a Javier Cámara, que lo veré, se lo voy a proponer, voy a decir, venga, vamos a recoger firmas, y vamos a plantear y vamos a reunirnos. ¿Qué crees que habrá sido de Laura después de tantos años? Ah, pues no sé, no sé, me la imagino casada, no sé yo, no sé. ¿Antoni Canto? Bueno, hombre, claro, habrá que, también, claro, la pena es que nos faltaría el alma, el alma, nuestro amparo, amparo faltaría con sus collejas, pero... Estará siempre presente. Estará siempre presente y ahí, digo, algo pasará seguramente, como digo, algún foco o algo rompería, o algo pasaría. Muchísimas gracias. Nada, venga, gracias a vosotros, eh.